La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejase abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Creyendo que podría convencer A tu alma de mi parecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Y nunca más volviste a aparecer 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 La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar a la ilusión Que había en mi corazón Por ti Dejaste abandonar a la ilusión Gracias 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 Gracias